La velocidad de crecimiento de contagios de COVID-19 en Quintana Roo ha mostrado una contracción en los últimos reportes estatales, pues es de 0.8% en la zona norte y de 1.4% en el sur. De hecho, este 18 de agosto son 70 contagios más y 20 decesos por esta causa, los que se reportan en la entidad, que ya acumula 9.396 positivos, 5.345 recuperados y 1.244 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria. Actualmente, 697 personas están en estudio, 2.321 en aislamiento social y 486 en hospitalización. De los casos nuevos, la mayoría son en Benito Juárez con 45 positivos y 6 decesos, mientras que Solidaridad registra 10 confirmados y 3 defunciones más. Lázaro Cárdenas tiene 9 positivos, Otompe Blanco, 2 confirmados y 5 decesos, siendo los más significativos. Respecto a la ocupación hospitalaria, el 60% corresponde a Bacalar, el 57% a Cozumel, al 41% se encuentra Otompe Blanco, al igual que Solidaridad, en tanto que Felipe Carrillo Puerto está al 33%, Benito Juárez al 32% y Tulum al 10%. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.